Este es el camino que llega hasta la escuela Callejones, un colegio rural de la comuna de San Rosendo, a unos 125 kilómetros de Concepción. ¿Cómo se llama el cuento que ustedes acaban de escuchar? Hoy sus 21 alumnos y dos profesores celebran los excelentes resultados obtenidos en el CINSE. Hay que dedicarse, como se dice, en un 100% para que se logren los resultados y los aprendizajes, buenos aprendizajes para nuestro estudiante. Una escuela pequeña ubicada en pleno campo de la región del Bío Bío, que alcanzó puntajes sobresalientes en todas las pruebas CINSE que rindieron sus estudiantes. El más alto, Ciencias Naturales en octavo básico con 324 puntos, muy por sobre la media nacional que fue de 258. Para nosotros es un desafío bastante grande, pero lo tomamos con expectativas, con altura de miras, pensando siempre en poder fortalecer a nuestros estudiantes. Son casi una excepción, porque mientras ellos suben, el resto baja. Los resultados generales del CINSE se han mantenido estables, pero Ciencias Naturales en octavo básico cayó 8 puntos respecto a la prueba anterior. Según los expertos, el cambio en la malla curricular realizada en los últimos años es una de las causas. Queremos currículums más estables, que cambien menos, porque los profesores tienen que absorber ese currículum, conocerlo y poderlo transmitir adecuadamente. Porque esto ya hace tres evaluaciones, no es solo en la última, sino claramente tiene que ver con la experiencia de aprendizaje de ciencia en el sistema escolar. Niños, ¿cuál es el ramo que más les gusta? ¡Matemáticas! ¿Y Ciencias Naturales? ¡No! ¡Matemáticas fue el mejor puntaje en la Escuela Humberto León Valenzuela de Maipú. Y Ciencias Naturales, el más bajo, 244 puntos. ¿Y por qué no te gustan ciencias? Me gustan más o menos ciencias, me gusta ciencias un poco porque es sobre las plantas. Eso te gusta, pero no tanto. Falta de cercanía, poca afinidad con el mundo de las ciencias es lo que plantean los alumnos de este colegio, que con esfuerzo intentan superarse cada año. El método en ciencias es investigación, es acción sobre la investigación y aquí lamentablemente estamos faltos de eso. Eso es lo que han logrado en San Rosendo, una escuela donde todos los niveles comparten sala, pero cada curso recibe la atención y el aprendizaje adecuado. Estamos armando un robot y yo en este taller he aprendido a manejar el robot con el computador. Me demoro una hora. ¿Iguale harto? Sí. ¿Pero para ti te gusta venir acá? ¿Prefieres venir acá? Prefiero venir acá porque lo disfruto. Un colegio que trabaja el método científico utilizando todo lo que les ofrece su medio para incentivar y facilitar el aprendizaje de los niños. Chile necesita vocaciones científicas, necesita personas que se entusiasmen con la ciencia, que se motiven con la ciencia y que sigan carreras científicas para que el conocimiento científico se desarrolle y pueda contribuir al desarrollo del país. Despertar en la curiosidad de cada alumno que interesado en su entorno logrará esa inquietud científica que tienen de sobra estos niños de San Rosendo. ¡Los años no! 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 ¡Los años no!